...y del Padre José Romelio Ramírez. En el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos reúne en este lugar la tristeza de despedir a quien amábamos, a quien amamos. No quisiéramos tener que separarnos de Él, y el adiós que le hemos de decir nos es doloroso. Pero déjenme decir hoy también, que esta tristeza no se queda solo en eso, en tristeza. Durante diez días hemos visto pasar millares de personas por delante del féretro del Comandante en Jefe Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Que han orado, y se han comunicado con Dios. Esto nos hable una esperanza, nos anima y consuela. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque todo aquello que es amor, bondad y servicio, por pequeño que sea, no se pierde. No se puede perder, no se puede perder, porque Dios no quiere que se pierda. Porque Dios lo llena de su vida y de su amor, y lo hace vivir para siempre. En días pasados, mi hermano en el sacerdocio, Numa Molina, comentaba una frase de un religioso carmelita. Al atardecer de la tarde, seremos juzgados en el amor. Todo hombre que vive en el amor, toda mujer que vive en el amor, continúa la obra de Dios en esta sociedad. Y el Comandante en Jefe procuró poner amor en el mundo, ha querido amar, ha puesto bondad y servicio a su alrededor. Por eso, vivirá por siempre, vivirá en sus misiones, vivirá en su pensamiento, vivirá en su proyecto de transformación de la sociedad, y vivirá en cada hombre y mujer que busca el bien, la justicia y la solidaridad. Por eso, hoy, hermanos y hermanas, tenemos esperanza. Porque sabemos que todo el bien que hizo nuestro amigo, hermano y compañero de lucha, Hugo Rafael, toda tensión que tuvo con el otro, con el necesitado, Dios lo convierte en vida y por siempre. Porque Jesús, nuestro Dios, es la resurrección y la vida. Con esperanza, pues, oremos para que Dios llene verdaderamente de vida a este hijo suyo y dé fortaleza a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, hijos y nietos. Dios les dé el consuelo, les dé la esperanza y a nosotros el Espíritu Santo nos ayude a desgastar nuestra vida por el más necesitado, por los preferidos de Dios, que son los pobres. En la madrugada del 28 de julio del año 54, nació el rayo que iluminó a doña Elena, su madre, y al maestro don Hugo de los Reyes. Ellos, al igual que Dios, no reservaron para sí, lo cedieron a su abuela, Rosa. Dios no se reservó nada para sí mismo, entregó a su hijo al mundo para que tuviéramos la vida eterna. Aquella abuela, en designio de Dios, también los quiso ceder a la patria, al pueblo, al mundo. Nació consumado por el amor. Se le conoció como el arañero de Sabaneta, el arañero que endulzaría a todo el mundo, a su pueblo latinoamericano y caribeño. El arañero entretejió con sus arañas muchas redes de comunicación para que el mundo conociera todo lo que iba a comunicar y enseñar con su voz de trueno, cual hijo del rayo, del rayo sagrado, y con voz de aplauso interminable. Siempre tuvo un sueño, siempre soñaba como los grandes que Dios ha dado a la tierra, como Bolívar, como Gandhi, como Luther King, que tuvieron un sueño. Y en ello colocaron su corazón, el pelotero, conversador, pintor, músico. Y aquí, en esta casa de los sueños azules, su alma mater se hizo soldado. En esta casa consolidó su sueño, se hizo realidad. En ella miró su patria, a su pueblo, a su cielo, a su sol, su alma. Y él puso en todo su amor. Ese amor lo consumía dejando a su esposa, a sus hijos, que los amó y los seguirá amando con toda su fuerza. Pero quería mostrar su amor al mundo entero. Por ello, aquel 4 de febrero del 92, su corazón ya no podía aguantar. Su patria grande, agonizaba, y su amor por ella lo consumía. Te hiciste grande, gigante, y aquel por ahora se hizo para siempre. Con responsabilidad y coherencia, te convertiste en el hacedor de sueños. Desenterraste a Bolívar. En ti y por ti lo conocimos de verdad, verdad. Despertaste la conciencia y los corazones. Te hiciste el corazón de tu pueblo. Su misión fue totalmente social. Creaste grandes cosas aquí y fuera de esta patria. Hiciste que los imperios te conocieran y te respetaran. Juan Bolívar gigante. Hoy, vuelvo a repetir, el macizo guayanés se queda pequeño. Ante aquel gran corazón. Dios permitió que partiera el pasado reciente 5 de marzo, cuando la iglesia celebraba aquel niño santo, Santo Domingo Sabio, con su lema, Antes morir, que pecar. Y tú, mi comandante supremo, preferiste morir, pero jamás doblegar ante ningún poder extranjero. No dejaste una patria libre, un pueblo leal. Consolidó con ello el sueño de Bolívar. Fuiste enviado por Dios para alegrar al pobre, al necesitado. Dicen que nació pobre, pero no fue así. Tuviste a todas las mascotas que quisiste. Tenía espacios para ellas. Tuviste un río sin fin llamado Boconó, agua cristalina, donde hay peces y otras bellezas. Tuviste una luz, la luna y las estrellas. Tuviste un horizonte de patio. Tuviste los campos que van más allá de nuestra vista. Sembraste y cosechaste tu propia comida. Todo lo que comiste tuvo ese glorioso sabor a fogón de leña. Viviste libre, con sus puertas abiertas y protegidos por el amor de tu abuela Rosa, tus padres, hermanos, hijos. Tuviste la vida apegada al cielo, a los libros, al sol, al agua, a la llanura, a los animales, a su siembra, a la familia. 59 años, pero 14 de ellos le bastaron para decir yo ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos todos. Dios te bendiga siempre, mi comandante. Un día como hoy, hace 16 años, fui ordenado sacerdote para el servicio de la Iglesia y mi Fuerza Armada. Todo esto que escribo me salió de lo más profundo de mi ser, de mi alma, con mi puño y letra. Tucapeyán de la Guardia de Honor Presidencial, porque a Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe, la Guardia de Honor, independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre, mi comandante. ¡Venemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!